El próximo 27 de octubre Se realizarán las elecciones generales En todo el país Elegiremos presidente, vicepresidente Y la mitad de la Cámara de Diputados De la Nación por los próximos Cuatro años En La Rioja además votaremos a nuestro gobernador Y vice, intendentes y concejales De los 18 departamentos Ese día aproximadamente Un millón de jóvenes votarán Por primera vez ¿Cómo se erige la escena electoral De cara al 27 de octubre? Lo analizamos en el tema del libro Bueno, como les decía recién Él es periodista político Corresponsal de La Rioja Para El Diario Clarín Y bueno, un periodista que viene trabajando Hace muchos años en política Aquí en nuestra provincia Julio Ayun Morales Buenas tardes Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, acá como creo mucha gente Expectantes por lo que va a pasar el domingo Y queríamos tomarnos unos minutos Como para conversar con vos un ratito Que seguramente la tenés muy clara Con respecto a ¿Cómo está la escena De cara a las próximas elecciones presidenciales? Empecemos por ahí, por Nación ¿Cómo lo ves? Bueno, hoy no traje la bola de cristal Pero De acuerdo a lo que puede verse Hay un En los últimos días Te diría a partir de las De las marchas que hizo a nivel nacional Es como que El macrismo Sobre todo Macri Sí Volvió Resucitó Volvió a tomar impulso Da la impresión Y eso fue la impresión generalizada Que hubo en el último debate De que tomó un poco desprevenido A la fórmula A Fernández A Alberto Fernández Porque es como que Cristina está en muy segundo plano Y eso hace que haya un nuevo escenario A partir de hace un día o dos días Como que se nota además el tedio Me parece un poco ¿No? El cansancio De que están llegando La gente Pasa que particularmente En La Rioja Sí Como en esta vez Hay una coincidencia De las dos Elecciones nacionales Y provinciales Hay una saturación También por el sistema Que estamos empleando De colectoras Hay una saturación Del electorado Sin duda alguna Bueno Eso puntualmente Quería preguntarte también Pasando un poco más A la escena provincial ¿Se sabe concretamente Cuántas listas hay Colectores Por ejemplo Concejales Que hay más de mil En la capital 64 64 en capital solamente Solamente 25 En Chilecito Y creo que 15 en Chamical Una cosa así ¿Y cómo crees Que va a influir Esto en los resultados De las elecciones Del dominio? Bueno Va a ser bastante Complejo Porque El elector La mayoría De las Colectoras Están impulsando A que el elector Vaya con su voto Ya hecho Sí Pero eso implica Una logística Muy compleja Y muy Difícil De concretar Si bien Te pueden llevar El voto A tu casa Pero hay mil Factores Para que vos No lo lleves Al cuarto oscuro Y tengas que armar El voto En el cuarto oscuro Porque igual Me imagino Que va a ser un caos Cuando uno Entra al cuarto oscuro Y ve todas Pero eso es en capital También hay que ver Que la mitad De los departamentos Elige diputado Claro O sea que ahí Tenés que agregar Otro estamento más Es sumamente Complejo Sobre todo Por ejemplo Para una de las Principales fuerzas Opositoras Que hoy en día La encabeza Beder Herrera Por ejemplo Me gusta trabajar Con ejemplos concretos Está bien Si yo fuera El votante De Beder Herrera Tengo que hacer Lo siguiente Poner la lista De Fernández Fernández Cortar La de casa Porque él no lo quiere Llevar a casa Claro Y lo hace en público Poner la de gobernador De Beder Herrera Poner la de diputado En el caso De los departamentos Que a mí me guste Porque Beder Herrera No lleva candidato A diputados propios Si Poner la de candidato A intendente Que a mí me guste O que esté más o menos De acuerdo Con Beder Herrera Porque solamente En capital Beder Herrera Va pegado Con paredes Surquisa Y con más nadie Claro Y después Ponerla de concejal Que a mí me guste Claro Este O sea que es una ensalada Muy difícil De concretar Hay que estar muy en tema Para poder elegir A conciencia A quien uno quiere votar Y aparte de eso Vos estás en tu casa Sí En los días previos Van a ser clave Este jueves Ahora Sí Viernes, sábado Este Y vos querés Está bien Te llevan una lista armada Pero vos Hay uno de los tratamentos Que no te gusta Que querés poner a otro ¿Cómo haces? Tenés que ir el día de la elección A buscar Revolver entre todas A ver si está Sí Porque ahí hay otro tema Muy importante Que es la mecánica Del mismo día De las elecciones A ver Solamente pueden tener fiscal Un fiscal Sí Por mesa Y por distrito Aquellos partidos Con Un fiscal Con nivel Presidencial Un fiscal Para el nivel Gobernador Un fiscal Para intendente No hay fiscales Para las colectoras Entonces el fiscal Del intendente Tiene que tener Encima Todas las boletas De todas las colectoras Para poder reponer En las mesas No había pasado esto antes Amén de que cada fiscal De acuerdo a la ley Que se aplica ya Hace unas elecciones Tiene que ser Del lugar De donde es La elección Por ejemplo A ver Si es en Wanda Col No puede ser el fiscal De Villa Unión Tiene que ser de Wanda Col Claro Y la autoridad De mesa Ahora con la última Resolución De la De la cámara Electoral No puede estar Afiliado Lo cual significó Un verdadero dolor De cabeza Para el partido Justicialista Sobre todo Que tenía 1800 Autoridades De mesa Y fiscales Preparados Y tuvo que cambiarlos Porque al estar afiliados No pueden ser Autoridad de mesa Claro Y bueno Quizás tuvo que ver Con esto Que estos últimos días Estuvieron buscando Referentes Nuevos referentes Claro Si, si La justicia Ahora esta tarde Creo que Ayer Estos días Estaba dando Una Capacitación La justicia Electoral Para estas nuevas Autoridades De mesa Que por otro lado Esto va a tener Un resultado concreto En los docentes Es muy complejo El entregado Totalmente Porque los docentes Que siempre Fueron autoridades De mesa Muchos Porque aparte De cobrar Les implica puntaje Para su carrera El hecho de ser Ahora Si está afiliado A un partido No puede ser Autoridad de mesa Y bueno Va a ser una elección Distinta Sin duda Muy compleja En la Concreción Sí Julio Y qué opinás De las mujeres La participación femenina En la conformación De las listas Teniendo en cuenta Que dentro Por ejemplo En Capital Dentro de las principales Fórmulas Que aspiran A llegar a la intendencia Por lo menos dos Están encabezadas Por mujeres Qué opinás Este año Se ha dado un paso Importante Creo en ese sentido Y si mirás Las listas De concejales Hay muchísimas mujeres Yo te diría Más que hombres De acuerdo a las que Yo he visto así Pero en general O en los primeros puestos En los primeros puestos Posibilidades de entrar Sí Porque es como que Este Hay como una especie De redescubrimiento Sí De la mujer Y de la mujer militante Esto se dio hace mucho tiempo Y después fue como un bajón Por parte del Del sexo femenino Y ahora Recuperó ese protagonismo El oficialismo Lleva a dos mujeres Claro Recuperó el protagonismo En la militancia Podemos decir Pero además también En los espacios formales Es decir Hacer el trabajo De territorio Pero también Figurar en La banca La boleta Todavía falta aplicar La ley del 50 y 50 Sí De paridad Sí No está No está eso Totalmente Concretado Pero yo creo que Se va a notar En esta elección La presencia femenina Sí En los resultados Y con respecto a las Alianzas finales Que se armaron Para terminar De definir Las fórmulas ¿Qué opinas? Porque el justicialismo Dividido por un lado Lo que en algún momento Fue radicalismo Después fusionado Con Cambiemos En su momento Y después también Con el movimiento Por ejemplo De Teresita Luna Como que se armó Una Bueno Quienes siempre Habían sido Históricamente opositores O por lo menos Se habían posicionado De esa forma Terminan aliándose Como en el caso De Paredes Veder Claro ¿Qué opinas? ¿Por qué Se termina armando así? ¿Y cómo puede repercutir Esto en los resultados? Bueno Acá Tenemos Hay un problema Histórico Y de formación Y es de que Ningún dirigente Exitoso En la historia De la política Riojana Empezando por Carlos Menem Generó Dirigentes Que lo puedan suceder Nadie Esto hace que Haya un problema Generacional Que sería más claro El de Veder Herrera Por una cuestión etaria Este Es un tapón Para el resto De la dirigencia Y ahí hay Una Una confrontación Subterránea Muy importante Este Y creo que Influye mucho Al momento De la movilización Del aparato Electoral Para el mismo Día de la selección Es una gran Motivación Para la gente Que hoy Del justicialismo Está conduciendo A la provincia Es una gran Motivación Superar Esa barrera Esa barrera Etaria Bueno Esperemos que sea Para bien Si Yo espero que si Verdaderamente Porque Si me atengo Nos atenemos A la experiencia De los años De democracia Del 83 Para acá Respecto de los Cuerpos Legislativos Consejos Deliberantes O Legislatura Dejan Bastante Que desear Yo te diría Que Yo conozco La legislatura De la época De Ricardo Mercado Luna Cuando era diputado Ah bueno Y Y Este Y los dirigentes Peronistas Estaba por ejemplo El doctor Omar Rodríguez Que fue miembro Del tribunal superior Si Eran palabras mayores Cuando se levantaban A debatir Claro Y eso hoy en día Se ha perdido Ha desaparecido Si Lamentablemente Se ha perdido mucho La credibilidad Claro Y la formación Del dirigente La formación Antes eran Gente de consulta Y ella A su vez Consultaban En los libros En la Y ahora Estamos lejos De eso Julio Como vas a vivir Vos las elecciones El domingo Donde vas a estar Vas a estar trabajando Si trabajamos Si por supuesto Donde te puede escuchar La gente Bueno Yo estoy en Radio Provincia Que tiene a su vez El canal 13 Es mi Mi hábitat Natural Bueno Y supongo que también Haremos algo Para el diario Nueva Rioja Que tengo la columna De política No es cierto Los jueves Bueno Tenemos que estar pendientes Y mientras tanto Recomendarle a la gente Que si pueden Armen la boleta En la casa Porque si no Bueno eso es lo que Está recomendando La mayoría Pero también Hay un cambio Y esto es muy importante La tijera No va a haber tijera No va a haber tijera No Es verdad no va a haber Si a pesar de que En elecciones anteriores Había Si Pero ahora no Con la nueva legislación No porque Se aplica la legislación Nacional En esta elección Por estar Prendidos a la nacional Bueno Bueno Este Pero Digamos Hay un cambio De acostumbrante La gente va a votar temprano Ahora ya no va a votar temprano Es verdad Ni siquiera la gente grande Va a votar temprano Va a votar a última hora Y va a votar apurada Bueno Entonces Ir con tiempo Ir con la boleta lista Claro Y bueno Y votar a conciencia Eso es lo fundamental Lo fundamental Es la oportunidad que tenemos Hay que pensarla tranquilo Este Obviamente Todo el mundo piensa En sí mismo Y en su De alrededor En su familia Es lo lógico No es cierto Pero también hay que pensar Que esto es Para cuatro años Vista Es verdad Gracias Julio Por estar acá No gracias por la invitación Nosotros nos vamos a una pausa Volvemos Con Delfi Fausone Y un informe Sobre las lecturas Que nos unen Ya volvemos